Nos vamos a Colonia Carolla con esto que te habíamos anticipado, imágenes exclusivas de lo que ocurría ayer por la tarde. Me dicen chicos si tenemos la comunicación telefónica, pero vamos mostrando esto que arrancó en la calle 124 y 64 de Colonia Carolla. Allí colisionaron ese Fiat Palio de color rojo, que ustedes ven en imágenes, y esta Fiat Toro. En la camioneta un hombre de 36 años, en el auto dos personas, un hombre de 56, una mujer de 59. A raíz del siniestro fue tan violento el accidente, el auto choca como de costado a la camioneta Toro, que da un trompo y arranca de cuajo un poste del tendido de energía eléctrica, que estuvo trabajando personal de la cooperativa allí. A raíz de este siniestro, los tres involucrados, digamos, las tres personas son trasladadas al hospital Vicente Agüero. La mujer, que venía en el palio, fíjense cómo ha quedado el palio, porque le dio con la trompa de costado a la Toro. La mujer de 59 años fue trasladada al sanatorio Carollero, que se encontraba más grave, y lamentablemente a las 20 horas, a las 20 horas se constató el fallecimiento, el fallecimiento de esta mujer, una víctima de la siniestralidad vial, que lamentablemente se sigue dando, y en una zona rural, ¿no? A veces uno pierde la conciencia de que está transitando en un auto, de que hay cruces en la zona rural también, y se dan estos encontronazos, estos choques, fue bastante violento, con bastante fuerza, se nota claramente en las imágenes y cómo han quedado los vehículos.